RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 8 de la mañana 7 minutos en Río Sucio pegan gritos por el cementerio nuevamente están buscando cada que se inunda es una problemática grande en este municipio y no saben que hacer los habitantes piden gritos de que por favor o sea trasladado o sea reacomó o lo acomoden, en fin eso es un informe que ha enviado el señor Nayib Moreno, ¿no? no Rafa, la información, ellos estaban reiterando el tema del cementerio pero el informe que ha enviado Nayib tiene que ver con las cartas, la indemnización que se le ha hecho, sí señor, a casi 400 personas eso se ha hecho allí en el poliseo convivencia y paz sí señor, se ha hecho en el poliseo de Río Sucio se le ha entregado, se le ha entregado más de 3 mil millones de pesos a la gente de Río Sucio en una jornada maratónica diría yo que ha hecho Misterio de vivienda no, restitución de restitución de víctimas restitución de víctimas digo maratónica porque hay imágenes de Río Sucio, San José del Palmar Río Sucio, San José del Palmar el litoral del San Juan sí, han sido pues varios los municipios que se han recorrido y han hecho entrega con una muy buena programación señor pues miremos el informe de Nayib Moreno señoras y señores 519 personas fueron beneficiadas el día de hoy 24 de julio en el municipio de Río Sucio dentro de la estrategia de reparación individual convivencia y paz hoy estamos en Río Sucio entregando 519 actos administrativos de los cuales 400 son cartas de indemnización y 119 son encargos fiduciarios todo por un valor de 3 mil 683 millones de pesos esta corresponde a la estrategia de convivencia y paz segunda etapa con la cual buscamos beneficiar de manera rápida y efectiva a las víctimas del Darien Chocuano el lunes estuvimos entregando en Carmen del Darien hoy en Río Sucio y este jueves en el municipio de Acandí después de esta estrategia seguiremos en el proceso normal de indemnizaciones administrativas a la ciudadanía del municipio de Río Sucio hoy estamos dando un paso en ese reconocimiento de lo que ha sido el encrudecimiento de la guerra hoy estamos con el apoyo de la unidad de víctimas la OIM la administración municipal dando ese reconocimiento reconocimiento que hoy se refleja en una carta cheque como decimos normalmente ese reconocimiento que ha sido por las pérdidas de todo lo causado por el desplazamiento en su momento y para nosotros es muy importante hoy que a menos no sea el 100% la que la gente perdió pero al menos hay un reconocimiento importante que con eso la gente puede cambiar y mejorar su calidad de vida se está reconociendo sus niños, sus hijos que algunos menores de edad sus recursos irán a quedar depositados hasta que tenga la mayoría de edad que le pueda servir eso para su educación eso puede ser un bono que un padre porque uno hoy está vivo mañana no sabe y ya uno de pronto fallece y ya le queda una esperanza a su hijo en un banco o en una fiduciaria entonces me parece muy importante el trabajo que estamos haciendo hoy es un reconocimiento para un valor muy alto de 3.864 millones de pesos aproximadamente hoy un 70% del personal a reparar que estamos hablando de 700 personas pero hoy vamos a más o menos un principio de 400 esto es en el marco del proyecto de Convivencia y Paz que ya anteriormente por medio de vía telefónica lo había comunicado por Conotirrio Sucio que se iba a materializar, no teníamos la fecha exacta pero mira como hoy se viene dando que 400 familias que están reflejadas aproximadamente en 3.000 millones de pesos se van a beneficiar de la indemnización por el hecho victimizante de desplazamiento nosotros acá estamos complacidos de hecho no es del todo una felicidad porque sabemos que es un municipio que el 90% es víctima y que estamos hablando de más de 25.000 personas que son víctimas y que van a indemnizar en estos momentos un cúmulo de 700 ahora llegan 400 estamos a esperar 300 más pero de igual manera están llegando y eso es gracias a las gestiones de la OIM que ha sido un pilar fundamental en este proceso la UARIP que es la unidad para las víctimas y la administración municipal El hecho fue calificado como histórico en el municipio de Riosucio y fue bien recibido por toda la población me parece muy fundamental hoy un evento histórico para Riosucio porque hace muchos años la población víctima venía esperando este momento y hoy gracias a Dios y a la voluntad de la administración municipal el mismo Estado colombiano se ha podido dar un poquito un poquito de lo que las víctimas venían reclamando sobre el restablecimiento de sus derechos como víctima de conflicto armado en el municipio de Riosucio para nosotros es una satisfacción hoy y mirar todas estas víctimas que están muy contentas hoy a recibir esta indemnización esperamos que el gobierno que viene siga contribuyendo para que estas víctimas del país sigan recibiendo sin indemnización como derecho fundamental por los daños causados en la violencia Esta es una jornada que de una y otra forma beneficia al municipio de Riosucio y a las víctimas que hoy somos afectados por la guerra que sucedió acá en el año 96 y 97 ¿Qué pedido le hace usted al gobierno después de esto? Esto es al gobierno central lo que hay que solicitarle muy respetuosamente que independientemente de la carta cheque que está entregando las instituciones que conforman el Enari debe de hacer el acompañamiento porque aquí hay personas que de una y otra forma debemos de apoyarla con la orientación que van a hacer con los recursos porque este es un recurso que ha llegado en un momento oportuno aunque ha sido tarde pero ha servido para que la gente hoy pueda superar algunas necesidades que tiene no las cubre todo pero se ayuda para salir adelante con su familia Gracias al señor primero dándole el primer lugar al altísimo al que todo lo puede y que gracias a él esto se pudo hacer una realidad y que ojalá la gente le dé el valor porque con tanto esfuerzo y tanto sacrificio no es el pago de lo que la persona ha perdido sino un aporte para subsanar parte de las pérdidas que se tuvo en la población riosuceña Me parece que la unidad para las víctimas están cumpliendo con el deber que deben de tener las víctimas y esos derechos que siempre se habían reclamado que se le hiciera una reparación a través de un procedimiento administrativo o jurídico A mí me parece que el evento de hoy ha sido importante porque la gente está saliendo satisfecha según lo estipulado por la ley Para el municipio de Riosucio la verdad es muy grato la actividad que se está llevando a cabo hoy como entenderán es una oportunidad que se le está dando a las víctimas del municipio y la verdad que nos agrada mucho que hoy el Estado haya pensado en que las víctimas son la razón de ser del proceso de paz Yo le tenía preparado al señor presidente de la república una copia Nosotros habíamos reunido en Cali pero él estuvo en Cali y no quiso ir a la república y yo hoy voy a decirla para que los que sean funcionarios del gobierno nacional aunque ya Santo tiene su maleta arreglada hace tiempo y esta copia dice Oiga señor presidente mi nombre es Apolinar un delegado del espacio que lo quiere saludar él no está aquí pero se la digo aquí a a sus funcionarios Por ese trabajo tan largo que usted negoció con la FARC aunque muchos no lo crean se tienen que valorar y aunque muchos no lo crean se tienen que valorar Por esos fusiles que hoy dejaron de disparar Por esos fusiles que hoy dejaron de disparar fue un triunfo para Colombia porque le aporto a la paz Fue un triunfo para Colombia porque le aporto a la paz Hasta donde tengo entendido usted ya le cumplió a la FARC que pasaba con las víctimas Tienes que la va a identificar Muchas gracias ¡Aplausos! Además, quiero que Colombia se vuelva y no quiera luz No existe paz, no existe luz Si no buscamos al Señor Jesús No existe paz, no existe luz Si no buscamos al Señor Jesús ¡Vamos por la mano! ¡Aplausos! Porque siempre hay adicto que la historia cambiará cuando podamos usar la fuerza del amor vivirá raza, color, nivel social siempre teniendo en mente que en esta tierra todos somos igual ¡Aplausos! 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 ¡Apuntos! Miran que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giro estaba lejísimo A mí, que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal a la vuelta de la skin En más de 4.000 puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Apuntos! Mientras el sol se oculta en el occidente Los negros van pescando con su coco Mientras el sol se oculta en el occidente Los negros van pescando con su coco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!